¿Cómo están compañeros? ¿Cómo están compañeros? ¿Qué datos va a tener nuestra solicitud de compras? ¿Qué datos son los que hay que diligenciar? Como cualquier solicitud, pues debe tener un nombre, ¿sí? De los referidos que están solicitando los materiales. Entonces, en este caso, el SENA trabaja por grupos autónomos de aprendizaje SENA llamados GAES, donde cada GAES máximo está compuesto por tres personas, mínimos por dos. Entonces, colocan su primer, segundo nombre, apellido, segundo apellido, tipo de identificación, número de identificación, la dirección, móvil de contacto, dónde viven y correo electrónico. En el tipo de proyecto, pues para esta formación en particular, estamos manejando tres proyectos. Se está iniciando con puertas lógicas universales, seguido trabajamos carrito y después del carrito, lógicas digitales, carrito, y vamos a trabajar otro proyecto que es la fuente de voltaje para las dos formaciones que se están teniendo con ellos. Fecha que está diligenciando y a la persona que se refiere de la empresa. La empresa es el SENA y la empresa sería, y la empresa a la que va a evaluar esto es el instructor, pues en mi caso, Miguel Plazas. Bueno, de aquí vamos a hacer una descripción, ¿cierto? De lo que se requiere. Entonces, si por ejemplo acá no fuera el carrito digital, sino digamos lógica, con puertas universales, por ejemplo, entonces inmediatamente nos cambia la referencia al listado de materiales de obra frente al proyecto, va a ser lógica de compuertas universales, tan pronto lo referiríamos acá. Entonces, en descripción, ¿qué vamos a usar, por ejemplo, para eso? Necesitaríamos un protoboard, ¿cierto? Necesitaríamos, bueno, una unidad para esto, entonces cantidad 1, y el valor en pesos unitarios que se puede conseguir un protoboard en este momento, si yo no estoy mal, los estoy consiguiendo en el centro, en Bogotá, a un valor de, creo que estaban sobre 9 mil pesos, 8 mil pesos, ¿sí? Bueno, necesitamos para esta descripción una requisición protoboard, necesitamos unas compuertas, compuertas universales, ¿sí? Referencia 74LS00. Entonces, ¿cuántos necesitamos? Una, y el valor, pues por caras que estén, están como a 1.500 pesos, por caras que estén cada una. Necesitamos una compuerta, pero acá arriba no sería compuertas, sino compuertas, porque es una sola, compuerta, compuerta universal, ¿cierto? Acá abajo, ¿qué necesitaríamos? Lo mismo, va a ser una, ¿qué? Una compuerta universal, 74LS02. Entonces, también esto viene por unidades. ¿Cuántas cantidades? Una, precio 1.500, eso uno por 1.500 nos va a dar 1.500. Necesitamos 4 tíodos emisores de luz, o sea, LEDs de distintos colores. Bueno, entonces, tíodo emisor de luz, ¿no? Acá la descripción sería, tíodo emisor de luz. Tíodo emisor de luz, entre paréntesis, pues si se piden al por mayor, por varios, distintos de uno, entonces distintos colores, entonces distintos colores. Unidad, ¿cuántos se van a necesitar acá? Vamos a necesitar 4, por ahí. 1, 2, exactamente. No, vamos a necesitar, vamos a necesitar, estoy mirando en mi protoboard, vamos a necesitar, exactamente, coloquemos 3, bueno, 4, está bien, 4. Entonces, esos 4 dioditos, los conseguimos al precio, por ahí, de unos 1.000 pesos, los 4. Bien. valor unitario, entonces cada uno estaría sobre 500 pesos, o 250, por mucho, 250. Dos emisores de luz, a las resistencias, entonces necesitamos resistencias de un cuarto de vatio, resistencias de un cuarto de vatio, cada una, ¿cierto? de colores de 330 ohmios. Color naranja, naranja, color naranja, naranja café. Entonces, resistencia de un cuarto, ¿cuánta unidad, cuántas cantidades vamos a sacar de ahí? Necesitamos 1, 2, 3, 4, 8 unidades, pero creo que eso se venden por paquetes de 5, como de 5, de 4, y 4 son 8, o sea que cada paquete le valen como 600, cada paquete. Entonces, esto viene por paquetes, unidad de medida, paquetes, se venden acá como paquete de cuánto, paquete de 5 resistencias, de 4 resistencias. Entonces, viene la unidad de medida, son paquetes que vienen por 4 resistencias, y eso, cada paquete le va a valer cuánto, el orden como de unos 300 pesos. ¿Y cuántas vamos a necesitar? 2, entonces con 300 daría 600, 600 pesos se van acá en resistencias, las que más necesitamos, a los pulsadores. Pulsador, entonces, estado, pulsador, estado, estado, estado on, entonces, como es, estado activo, estado, no, pulsador, al oprimirse, entre en estado activo. Esto viene por unidad, cantidad 2, cada pulsadorcito está sobre unos 200 pesos. pulsador, ¿qué más necesitamos? Pulsadores, y pues, lo de siempre, el cable, cable, necesitamos por ahí, cable, UTP, por ahí, categoría, que sea una buena categoría, una categoría 6, ¿sí? Para que sea buena calidad, digamos que necesitamos un metro, ¿cierto? Entonces esto viene por la unidad, un metro, y un metro, ¿cierto? Entonces la cantidad viene en metros, ¿cierto? Y valor unitario de un metro, de eso está sobre, 2,000 pesos, 1,500. ¿Qué más necesitamos acá? Nada, yo creo que no hay más, entonces ya ahí está todo nuestro plan de trabajo para esto, el resto pues hay que borrar todo esto, lo que está ahí lo borramos, el resto era como de ejemplo, de guía de ejemplo, entonces nos va a dar la suma de todo esto, nos va a dar la suma de 9,000 más 3,000, 12,000, 12,000, 13,000, 13,000, 14,000, 15,500 pesos, 15,500 pesos más los IVAs que cobran en cada sitio, acá tienen que firmar si están asistiendo a los videotutoriales o no, entonces pues me colocan sí o no, entonces si están asistiendo, colocarían sí, si no están registrando su asistencia, ni están observando los videotutoriales, no, entonces si los estamos viendo, tiempo de visualización en los tutoriales, entonces tiempo completo, cómo estarían viendo tiempo completo, de los videotutoriales, diligenció la orden de trabajo, si la diligenció, colocar sí o si no, ¿vale? Pues con esto queda pues ya diligenciado nuestra solicitud de compras, para el proyecto lógica de compuertas universales, ¿cierto? Ahora faltaría acá el nombre de los Gáez, entonces bueno, digamos que el nombre de los Gáez, Miguel, Ángel, Plazas, Peralta, identificación, se habla de ciudadanías, tipo 95197, y la dirección calle 64, número 1658, la dirección donde ustedes miran su teléfono, por red electrónico, mi cena, y de aquí en adelante, pues diligencian, todos los datos, de sus Gáez, entonces diligenciarían todos los datos de sus Gáez, de acá que me falta por diligencia, el plan de mantenimiento, está ya todo esto, está todo diligenciado, entonces pues no es más, de esta solicitud de compras, creo que con esto ya te queda finalizado esta grabación.